Así inició la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo. Decenas de enfermos, enfermeras y personas dedicadas al cuidado de adultos o de individuos con problemas de salud se acercaron a la iglesia como cada año este 11 de febrero. Así como Cristo padeció, Él no se muestra ajeno a aquel que sufre, a aquel que tiene parálisis, a aquel que está en una silla de ruedas, a aquel que está semipléjico, a aquel que tiene cáncer, porque puede que llegue la desesperación en la persona y puede que rompa su relación con Dios. Jesucristo le va a dar un nuevo sentido a la enfermedad, va a transformar la enfermedad y le va a poner un límite. En esta jornada se intenta sensibilizar a la sociedad frente a las necesidades asistenciales de las personas. Fue en 1992 cuando el Papa Juan Pablo II instituyó el 11 de febrero como la Jornada Mundial del Enfermo, fecha en que se celebra a Nuestra Señora de Lourdes, patrona de las personas con padecimientos físicos. Intensificar la oración, primero para que los enfermos no se desesperen, y segundo para que todos los que cuidan a los enfermos, llámese médicos, enfermeras, terapeutas, psiquiatras y psicólogos, puedan ver en el enfermo a Jesús. El Papa Francisco informó que en la 22ª Jornada Mundial del Enfermo en este 2014, el lema es fe y caridad, dirigiéndose tanto a los enfermos como a quienes les prestan asistencia y cuidado. Con imágenes de Miguel Ángel Hernández, Carolina Gil, TV3 Noticias.